Y continuamos con más información de nuestras localidades y de todas las tareas que se vienen realizando en muchas de ellas que tienen que ver con las obras, en este caso en la localidad de Ibarlucea ya estamos en contacto con el móvil de exteriores que se encuentra con el presidente comunal para conocer todas estas obras que se están realizando y que se van a realizar en la localidad. Joel, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Karina? Muy buen mediodía para vos y lógicamente también para toda la audiencia de Canal 4 Regional. Nos encontramos en la localidad de Ibarlucea donde las obras no paran, en este caso obras de cordón cuneta que además de justamente cumplir esa función para que no se estanque el agua, para que también pueda correr en las alcantarillas tiene esa función de embellecer un poco y dejar un poco también más prolijo el pueblo. Lo presentamos a nuestra izquierda, presidente de la comunidad de Ibarlucea, Jorge Mazón. Jorge, ante todo muchas gracias por recibirnos. Y bueno, ¿qué me podés contar de esta obra? Seguramente también muy esperada para la gente que vive detrás de la vía frente al club. Sí, ¿qué tal? Bueno, buen mediodía para todos ustedes. Gracias por estar como siempre. Y bueno, sí, es uno de los proyectos que avanzó más rápido. Hay muchísimo trabajo realizado por el área técnica local. Esto está dentro del programa Argentina Hace del Gobierno Nacional. y interviene un sector del casco céntrico de la localidad, que bueno, está dividido por lo que es el ferrocarril. Pero no deja de ser barrio centro. Es el otro lado de la vía, desde Avenida Entre Ríos, frente a lo que sería el Club Social y Deportivo de Ibarlucea, hasta calle San Lorenzo, entre 25 de mayo, 34S, y calle Urquiza. Todo ese sector del casco céntrico se está interviniendo con la obra de cordón cuneta, que es aproximadamente una obra de 16 millones de pesos en lo que sería la parte de infraestructura, más movimiento de suelo, más todo lo que le fuimos incorporando como fresado para que, bueno, tome otra fisonomía también y para que la accesibilidad sea mejor. Así que estamos hablando de una obra de alrededor de 20 millones de pesos finalizado para todo el sector. Y bueno, que cambia notablemente la fisonomía. Y no solo eso, porque sino también las obras producen trabajo que a su vez también eso tracciona, es como una especie de motor para la economía. No, realmente, a ver, nosotros desde antes de llegar a la comuna en el año 2014 generamos una cooperativa de trabajo que estuvo guardada con las intenciones de si en algún momento se llegaba, poder generar empleo. Eso se dio, costó mucho ponerla en funcionamiento porque parece tan simple decir una cooperativa, una cooperativa no es nada simple, es muy burocrática, hay que tener mucho orden en la documentación, y permitió generar muchos empleos, realmente está dividida en lo que es el sector de construcción más de infraestructura, de alberanía y alberanía, y por otro sector los chicos que están capacitados para lo que es construcción de red de agua potable bajo normas de ASA. Realmente se pudo generar empleo local, genuino, por fuera de la comuna, que también es importante, donde podemos ingresar al sistema también a la gente a través de un monotributo, y a los que por ahí más necesitan a través de un monotributo social, también desde el área de promoción comunitaria se gestiona. Bueno, realmente eso que es de destacar y que la estamos obteniendo ya desde hace varios años. Y también es impactante porque nosotros pudimos recorrer la obra, y es cómo cambia visualmente esta obra de cordón cuneta, todo lo que es ese casco céntrico atrás de la vía. No, realmente cambia muchísimo, la intención obviamente es poder continuar el sector del barrio Pinillo, el casco céntrico también de este otro lado del sector de la comuna, que necesita obviamente una intervención, y que por ahí no hablo dentro de las realidades, no se ha tenido en cuenta ese tipo de trabajo, y hoy nos encontramos con un pueblo prácticamente a poco tiempo de ser ciudad, y donde la parte céntrica, el sector de la comuna, por ahí se manejó con obras que no tenían una previsibilidad, no se pensaban a futuro, y nos encontramos con inconvenientes en calles que están asfaltadas sin nivelación. Eso en los sectores que estamos interviniendo nosotros estamos corrigiéndolo. La intención es que ya todo tenga, lo que se construya realmente sea definitivo. Así que por ese sentido, por ese lado es el que vamos, y bueno, tratando ahora también de continuar carga de proyectos a través de la plataforma nacional, para ver si logramos obtener más financiamiento, no solo de cordón cuneta, sino también de asfalto, de vereda, bueno, de todo lo que es necesario para Ibarrucia, y por otro lado las gestiones que sí están realizadas, y que es más rápida la presentación a través del gobierno provincial. Ahí, para lo que es calle Urquiza, estamos avanzando en un proyecto de asfalto para continuar lo que fue el asfalto que llega de Ruta Nacional 34 hasta Avenida del Rosario sobre Urquiza, y una continuidad, un pequeño tramo ahora hasta calle San Lorenzo. Eso está avanzado, y después hay otra etapa que estamos iniciando para poder conectar hasta calle 4, y que esa traza vaya conectando diferentes sectores de la localidad, y más allá de otros proyectos que tenemos encaminados para otros sectores. ¿Esta obra que se está desarrollando en este momento ya se encuentra terminada? ¿Todavía quedan algunas calles por intervenir? El sector está en ejecución de obra, eso obviamente se depende a veces de tiempos de entrega de hormigón, nosotros todo lo que es material está pago, realmente tenemos todo rendido como para seguir consiguiendo más financiamiento, pero bueno, lleva sus tiempos, gracias a Dios el clima en esta época acompaña un poco, en otros momentos por ahí se hace más difícil, pero venimos a buen ritmo y calculamos que en un par de meses está finalizado, y bueno, a la par seguir con otro tipo de obras como la de red de agua. Bueno, justamente me mencionás la red de agua potable, Jorge, ¿cómo viene esa obra, cómo se está desarrollando, en qué lugares del pueblo también están interviniendo ustedes en este momento? Bueno, la red de agua, el proyecto inicial contemplaba todo lo que era desde Barrio Yusti, Barrio Pinillo, centro del pueblo, el otro sector céntrico, que también quedó, uno está cortado por la ruta, el otro por la vía, el otro está cortado por la ruta nacional 34, donde fue, la gente conoce como el cartódromo, ese sector es también Barrio Centro, y bueno, hay proyectos para ese sector, lo que fue inicialmente el proyecto de agua era para todo ese sector, hasta Yusti, hasta Espinillo, el monto por la inflación y los tiempos que se llevaron hasta que salió el financiamiento, permitió que se pueda realizar solamente la parte céntrica, y el resto lo estamos agregando en diferentes etapas para poder cubrir todo. Hoy lo que se está ejecutando son los troncales, que es la parte necesaria para conectar las diferentes calles, y luego de tener ya los troncales, tanto por calle Urquiza, por colectora de ruta nacional 34, y por la unidad del Rosario, después ya se comienza con las derivaciones. Jorge, estamos en un momento bastante particular de la economía, con una inflación que está fuera de los parámetros pronosticados, ¿cómo afecta esto a la ejecución de las obras, a lo que es la compra de materiales? Bueno, a ver, nosotros automáticamente que recibimos el financiamiento, hacemos la compra de materiales, nosotros todo lo que fue material para red de agua, costos de perforaciones, porque van, hasta que llegue el acueducto Gran Rosario, van perforaciones, y equipos presurizadores, cisterna, todo eso se adquirió en el momento inicial, bueno, para evitar el golpe inflacionario, y el resto, bueno, es todo lo que sería mano de obra, que lo vamos llevando a la medida que podemos, pero bueno, vamos cumpliendo en tiempo y forma. Pero, ¿les hace a ustedes una complicación, más allá de comprar los materiales en tiempo y forma? Es muy difícil, porque también hay otros proyectos en marcha, se compró una retroexcavadora a través del programa Municipios de Pie, del Gobierno Nacional, hace más de un mes, y tenemos la entrega, calculamos en unos 30 días, y llegaron 13 millones, prácticamente 14 millones, y tuvimos que poner de arca de la comuna un millón y algo más para poder cubrir esa devaluación, o sea, se nos hace difícil, pero bueno, vamos cerrando los ojos, vamos tratando de administrar y de estirar, y por ahí de achicar en algunos otros lugares, como para poder ir cumpliendo. La idea es poder cumplir en tiempo y forma con las obras, continuar el proceso, que terminemos una y que pueda seguir otra. Uno, a ver, yo entiendo el reclamo del vecino, que hoy ve que hay un proceso de obra en marcha, pero que pide más y que es normal y que se entiende, pero yo siempre lo planteo como que parece que fuera a presionar un botón y que ya la obra aparece. Y realmente lleva muchísimo tiempo de proyecto, muchísimas idas y vueltas, hasta que las vamos concretando, pero hoy por hoy le hemos encontrado ese ritmo y tenemos un gran acompañamiento del gobierno nacional y provincial que también hace posible que este tipo de obras estén en marcha en Ibarrucea. Jorge, a veces los argentinos somos un poco particulares, cuando no hay obras, lamentablemente nos quejamos por la falta de obra, y cuando se está ejecutando la obra nos quejamos por los tiempos, por las molestias. ¿Cuánto tiempo queda para finalizar esta obra de cordón cuneta como para transmitírselo al vecino? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, a ver, con un clima normal, en dos meses estaríamos terminando prácticamente lo que es la obra de cordón cuneta. ¿Qué pasa? Nosotros a esa obra de cordón cuneta le agregamos todo lo que es estabilizado de calle, que es otro trabajo, o sea, hace que los tiempos se hagan más prolongados porque no se interviene solo el sector del cordón, sino que se hace la arteria completa y, bueno, después algunas mejoras en veredas que llevan su tiempo, pero calculamos que en unos 60 días estaríamos terminando lo que es cordón y, bueno, y lo que es agua, que hay varios cruces de calle, tuneleras, es un poquito más complejo, pero también en unos meses se va a estar finalizando. Jorge, te agradecemos mucho por tu palabra y por tu tiempo. No, gracias a ustedes por estar como siempre. Bien, Karina, ahí pasaba la palabra del presidente de la comuna de Ibarlucea, Jorge Mazón, adelantándonos un poco sobre cómo prosigue esta obra de cordón cuneta que se está desarrollando en el casco céntrico del pueblo, pero pasando la vía casi muy enfrente de lo que es el Club Social y Deportivo Ibarlucea. Bien, Joel, muchas gracias por este contacto. Un abrazo, chicos. Allí estábamos en la localidad de Ibarlucea para conocer cuáles son las obras que se están realizando, allí los avances, como decíamos en este caso, lo que tiene que ver con las obras de cordón cuneta, pero también otras obras que están siendo esperadas, como son las cloacas, como son el agua, por supuesto lleva su tiempo, pero allí están trabajando para que puedan realizarla en la localidad. para que se están realizando las obras de cordón cuneta. Gracias.